Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de melanza en flor Que lindo el chile, que lindo el chile Chile tu, a chile tu, a chile tu tu tu, que lindo el chile En los años 1600 Un sabio que estaba llorando, de esos sabios bien pelú Le dijo no traigas trucos, no es el más truco que eres tú Y te casas, y te vas, y te vas Un sabio que estaba llorando, de esos sabios bien pelú El chile tu vuelve a querer a los fritos, de donde? Llegó la salsa a Plaza de España Llegó la salsa a Plaza de España Llegó la salsa a Plaza de España